El martes para los estudiantes del Liceo José Victorino Lastar en Providencia comenzó de esta forma. Desespero entre los alumnos. Había una bomba molotov prendida en el patio. Más aún, los estudiantes trataban de apagarla entre las ropas de un joven. Habían llegado unos encuapuchados que desconocidos que eran de otro lado, que habían llegado. Y se suspendió la clase. Eso le comentaban a esta apoderada que por la tarde iba a dejar a su hijo a clases. Pero sí tuvo que ir, porque el día escolar fue suspendido. Incidentes en el exterior del establecimiento terminaron con lanzamiento de bombas molotov y cortes de tránsito. Y en uno de los patios del Liceo, un joven, a quien se le prendió un artefacto incendiario. Estaba suspendida la clase que era por los encapuchados que llegaron en la mañana, que no eran de acá. Que entraron acá al Liceo y generaron incidentes. Sí, en la mañana. Y que por eso fue suspendida la clase. Y eso fue lo más preocupante, porque según denuncian desde el propio Liceo, encapuchados que no serían del establecimiento causaron los desórdenes e ingresaron al recinto. Por lo mismo, el joven a quien se le prendió la bomba molotov no estaría identificado. Mañana de incidentes, algo similar en el Instituto Nacional. Aunque el foco estuvo puesto en el Liceo de la Starria por este episodio. Con un comunicado, desde el establecimiento salieron a condenar lo ocurrido y a anunciar una medida. Para evitar que personas externas se infiltren al interior del Liceo, desde este miércoles 3 de mayo, se iniciará un proceso de identificación de todos los estudiantes de séptimo a cuarto medio, para lo cual se le pedirá su identificación al momento de ingresar al establecimiento. Los colegios tienen autonomía para poder implementar estas medidas. Generalmente están descritas los reglamentos de convivencia. Sin embargo, no es propio, digamos, de lo que es una comunidad escolar. Lo que hemos visto lamentablemente en estos días ha sido que estos pequeños grupos interfieren en las clases y en el normal funcionamiento de los establecimientos. Hemos dado respuesta a muchos requerimientos, todos ellos a través de la vía del diálogo. La violencia no es el camino. Compleja jornada, aún más para esta apoderada. Hoy era el primer día de clases de su hijo de 15 años en el Liceo. Fue terrible porque yo del otro colegio inclusive lo saqué por lo mismo, que tomaba mucho los encapuchados y ahora me llego para acá y pasó lo mismo. La solicitud de documentos de identificación en establecimientos ya se ha tomado, por ejemplo, en el Instituto Nacional desde 2019. Según informó Carabineros, no hubo detenidos por el lanzamiento de bombas Molotov y hasta el momento nadie sabe quién es el joven afectado por el artefacto incendiario.